Yo creo que el tema de los precios es un tema muy de fondo, porque la inflación no es un tema técnico. La inflación es una transferencia de beneficios de los trabajadores a los sectores concentrados de la economía. Este 4% de enero va lo mismo para 4% de diciembre, creo más pobreza, creo más indigencia. Piensen que los alimentos fue 4,7% de inflación. Es decir, que la canasta básica fue donde más golpeó. Y lo que no sube justamente es el salario, porque el salario no está subiendo. Hemos escuchado ahora que en marzo subía las jubilaciones un 8%, pero si uno suma la inflación, que seguramente va a tener el primer trimestre, vamos a estar entre un 11% y un 12%. Es decir, lo que tenemos es un golpe a los trabajadores porque el salario es el único precio que no sube. Y si me preguntás por qué sube la inflación, no es tan difícil de responder. ¿Qué es lo que más subió en enero? La nafta, 7,5%. ¿Y quién estuvo a la cabeza de la subida de la nafta? YPF. Fue una decisión política del gobierno nacional. Luego hubo una emisión monetaria gigantesca, que en general fue a beneficiar a empresarios, y eso se especuló contra la moneda nacional y generó una devaluación muy importante. En los últimos meses del año, la devaluación que hizo el Banco Central, mes a mes, fue más alta que la inflación. Entonces acá era una responsabilidad del gobierno, y esta reunión del otro día, cuando aplaudieron a Guzmán, uno diría, vemos quién te aplaude y te diré quién eres. ¿A quién estás beneficiando con esto? Nadie da los mangos por estos acuerdos, precios y salarios, todo el mundo sabe que es para que se firme paritaya el 29%, cuando la inflación no va a ser del 29% y vuelvan a perder los salarios y las jubilaciones. ¿Cuál es la patronal que menos salario aumentó el año pasado? El Estado. Los empleados del Estado Nacional tuvieron un aumento del 26%, contra una inflación que el INDEC reconoce del 36,2%. En una pandemia. En una pandemia. Perdió en 10 puntos de salario. Los jubilados perdieron todos, diferentes porcentajes, pero todos perdieron y van a volver a perder, todos. ¿Y quién gana? ¿Y quién gana? Vos fijate el otro día, estuvo Alberto Fernández reunido con la mesa de enlace, en la previa se habían cruzado amenazas, Alberto Fernández dijo que hubo una mesa de los argentinos barata y voy a subir las retenciones. ¿Cómo terminó la reunión? No hubo suba de retenciones. ¿Qué pasó con las retenciones al maíz y al trigo? No se aumentaron y sí tuvimos un aumento del pan. Está claro que el aumento de los precios internacionales de los alimentos, está clarísimo, que tiene que ver con cuestiones internacionales, la devaluación del dólar, impacta claramente en los precios internos y beneficia mucho a grupos económicos muy fuertes. Ahora, ¿el gobierno qué ha hecho? Nada. La carne. Este tema de la carne estamos realmente en algo que es medio una burla. Lo que ocurre es que cuando vos gobernás, vos necesitás garantizar que las exportaciones... ...que las exportaciones aumenten y cumplir un objetivo que no es jorobar al campo. El objetivo es garantizar que no aumenten los alimentos. Si lo podés garantizar con diálogo, bienvenido sea. Eso es efectivo. Pero no puede ser todo el diálogo. Hablen de alguna poesía. La cara también le diga nada más. Sergio, Sergio, a ver. Me parece que no arrancamos por la hidrovía y los puertos. Son dos privados. Bueno, justamente, fíjate, ahora se va a reconcesionar. Porque vos tenés, a través de los puertos privados... Y la hidrovía, que es un peaje gigantesco. Y ahora se va a reconcesionar. Vos estás teniendo por ahí una fuga de dinero gigantesca. Millonaria. El fraude que las empresas exportadoras realizan al fisco argentino no tiene dimensión. Es difícil porque es realmente un fraude gigantesco. El comercio exterior argentino lo maneja un puñado de empresas. Sabemos quiénes son, las exportadoras de cereales. Y ellas... Y diez puertos. Y diez puertos. Entonces, ¿qué pasa? Esa medida se tomó o no se tomó. Cuyos impuestos fueron quitados por marca y no volvieron. Y no volvieron. Y no volvieron. Y no volvieron. Y están teniendo beneficios, insisto, extraordinarios. Porque con una soja 500 y pico, los beneficios que están teniendo son enormes y contrasta con el crecimiento de la pobreza, de la indigencia, de la caída de los salarios... Y aparte, ante la mirada que no creo que pueda denominarse éxito a una caída del PBI del 10%, mayor a la mayoría de los países, de las mayores a nivel internacional, un crecimiento de la pobreza, un crecimiento de la indigencia... La mayoría de los países no se encontró en el lugar donde... Caída de los salarios, caída de las jubilaciones, que se ha profundizado. Porque el año 2020 profundizó esa tendencia que teníamos. Y como acá se dijo también, la recesión en la Argentina lleva 10 años. Abarcó los cuatro gobiernos de Macri, abarcó una parte considerable del mandato de Cristina y abarcó el primer año del gobierno de Alberto Fernández. Es estructural. Con puertos privados. Con una banca que se fuga el dinero. Con un comercio exterior manejado por un grupo de empresas. Argentina no tiene futuro. Y nosotros planteamos una transformación social real de la Argentina.